Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la cuarta sesión de Experiencias y hoy tendremos el placer de charlar con Mauricio Torres. Mauricio Torres, entre otras muchas cosas, lleva más de 15 años dedicado al ejercicio del debate competitivo, tanto como debatiente, capitán, profesor y juez. Y además es profesor de la Academia de Debate de Instituto Nacional y coordinador general de la misma entre los años 2016 y 2019. Dentro de tu currículum, Mauricio, una de las cosas que a mí personalmente me llama muchísimo la atención y que muchas veces nos encontramos cuando organizamos este tipo de actividades es la diferencia que puede existir entre lo que sería un equipo de debate y lo que es una clase de debate. Y en ese punto, ¿qué diferencias son las que existen para ti? Bien, muchas gracias por la presentación y un saludo a todos quienes nos están viendo. Bueno, efectivamente, un poco de la experiencia que me gustaría comentar con todos los que ven este video es precisamente lo diferente o lo importante que es sistematizar la enseñanza del debate. ¿A qué me refiero? Y con esto tal vez me vinculo un poco con mis experiencias personales. Cuando yo partí en debate, partí simplemente porque una profesora de la asignatura de castellano me asignó al equipo de debate, me eligió, digamos, como ADEO y me dijo que tenía que participar en un determinado torneo, en una determinada competencia de debate que se iba a realizar y que nuestro liceo estaba inscrito en esa competencia. Entonces lo que hacíamos nosotros era juntarnos una o dos veces por semana y conversar específicamente del tema que nos había tocado debatir. Entonces, supongamos que nos había tocado debatir sobre cierto tema psicológico, nos enfocábamos en cómo construir el argumento estratégicamente útil para ganar ese debate en particular. Entonces era una situación más bien o bastante instrumental en el sentido de que nos preparábamos para ganar ese torneo y entonces la argumentación y la manera de razonar eran un instrumento al servicio de ganar ese torneo. Pero eso fue durante los primeros años de mi formación como debatiente. Ya después vino una ocasión en que dos profesores que habían sido exalumnos del liceo decidieron que no era suficiente simplemente tener un equipo que participara en tal o cual debate, sino que era necesario tener un currículum más o menos sistemático de debate a lo largo del semestre y a lo largo del año en general. Entonces ellos nos convocaron a todos los que estuviéramos interesados y como una actividad extracurricular, en un horario distinto al horario de clase, nos reuníamos y teníamos clase de un programa que ellos habían diseñado para enseñar la argumentación y debate a estudiantes secundarios, que era mi caso. Entonces la diferencia se aprecia de forma muy evidente, creo yo, porque el nivel de conversaciones que nosotros teníamos cuando ya se implementó este programa, este currículum de debate, eran mucho más elevadas que simplemente el argumento instrumental estratégico para ganar ese torneo. Entonces, si en el primero solamente cubríamos ciertas dimensiones que creíamos que podían salir a la luz en la competencia, en esta otra modalidad, en este currículum de debate, enseñamos o revisamos temas de distintas índoles. Empezamos a revisar cuestiones filosóficas, cuestiones jurídicas, incluso cuestiones sociológicas, que a lo mejor no estaban pensadas para un debate en particular, o para una competencia en particular, pero estaban muy bien pensadas para formarnos con una especie de cultura general respecto a cosas que nos pudieran servir para tener un pensamiento un poco más razonado y más acabado sobre la realidad y el contexto que nos rodea en ese sentido. Entonces esa diferencia, creo yo, es bien importante. Y en ese sentido, Mauricio, dentro de esas diferencias que pueda haber entre lo que comentas entre una clase de debate y lo que sería prepararse para un torneo de debate donde se utiliza la razón como un instrumento para ganar el torneo, has comentado la importancia de la sistematización. Y ahí, ¿cómo se puede sistematizar esa clase de debate? ¿Cuáles son los pasos para que esa clase de debate se convierta en una realidad? Lo primero es tener un docente a cargo que tenga una buena formación, no solamente en, por así decirlo, algunos detalles sobre la argumentación, sino que ese docente esté bien preparado en temas de, digamos, en una visión holística del sentido de la argumentación. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, no basta con, a lo mejor, algo que se enseña típicamente cuando se enseña debate o argumentación, que es, por ejemplo, conocer el modelo Tullman, el modelo de Stephen Tullman. Muchos profesores lo enseñan. Pero lo importante no es solamente enseñarle a los alumnos que memoricen el modelo de Stephen Tullman, sino que situar a Tullman en el contexto de las investigaciones más generales sobre argumentación. Entonces, ¿qué pensaría yo que un docente tiene que saber para poder transmitirle a sus alumnos el modo de pensamiento y de argumentación? Tiene que saber, primero, los orígenes de la disciplina argumentativa, es decir, tiene que conocer un poco de Aristóteles, tiene que conocer la tríada de lógica, retórica y dialéctica y entender su rol dentro del presupuesto argumentativo y tiene que, en el fondo, dominar un poco de todas estas materias. O sea, dominar a los autores clásicos en lógica, dominar las investigaciones que se han hecho en retórica, dominar el sentido de la dialéctica, para después poder transmitírselo a los estudiantes. Y cuando digo transmitirles, ¿qué es lo que busco? Que los profesores le transmitan. Le transmitan cuál es el sentido o cuál es la finalidad argumentativa y de pensamiento, que significa, por ejemplo, presentar un argumento lógico o presentar un argumento retórico. Entonces, que el alumno finalmente comprenda que argumentar no es solamente presentar datos o presentar evidencia, sino que se está haciendo algún tipo de actividad humana que tiene que tener un sentido. Y que tiene que tener un sentido en la medida en que expresa un tipo de relación colectiva que tenemos con los otros, con el mundo y con el sentido y el conocimiento. Sí, y dentro de esto que estás comentando, de este sentido argumentativo que puede tener esa clase de debate, dentro de entender que la razón es un elemento colectivo, que lo que permite es entender una realidad. Y más allá de esa necesidad de conocimiento de los orígenes, de lo que es la distinción argumentativa y de entender a los clásicos, yo lo que me estaba visualizando es esa clase y cómo sería la realidad en esa clase. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se podría describir esa clase? ¿Y cuál es el rol del docente y el rol del alumnado en ese momento? Claro. Mira, al respecto yo diría dos cosas. La primera es un modo de plantear el asunto que alguna vez me presentó el profesor Claudio Fuentes, que ha sido una de las influencias que yo he tenido para entender el debate. Y Claudio Fuentes me decía, mira, supongamos que hay un tema en el currículum escolar en que tú dices, en nuestro caso, digamos, la independencia de Chile. Entonces, el modo tradicional de enseñar la independencia de Chile es que el profesor le cuenta la independencia de Chile desde tal año a tal año, desde tal fecha a tal fecha, desde tal suceso a tal suceso. Pero para activar la idea de deliberación y la idea de argumentación es necesario hacer una transformación. ¿Y cuál es la transformación? Pensar el tópico no como un tópico estandarizado, sino como un tópico controversial. Entonces, ya no se trata, por ejemplo, de poner en la pizarra Unidad 3, independencia de Chile. Sino que el cambio es Unidad 3. ¿Es Chile un país independiente? Y ahí empieza la conversación. ¿Te fijas? Y empieza entonces, ya no la monotonía de que el alumno tenga que memorizar lo que el profesor le dice, sino que empieza una conversación bidireccional en que el alumno plantea sus puntos y son recogidos eventualmente por el profesor. Ahora, al respecto, y respecto a cuestiones tal vez un poco más metodológicas, pero obviamente yo, sin ser un total experto en teorías del aprendizaje, pero me ha servido mucho explicarlo de la siguiente manera. El tipo de dinámica que tiene que darse para que el debate surta efecto es una especie de síntesis o de mezcla entre aspectos constructivistas y conductistas. ¿Qué quiero decir con esto tan raro? Que el aspecto constructivista está dado precisamente porque el alumno ya no va simplemente a memorizar y va a recitar lo que el profesor le dijo que se aprendiera, sino que va a interactuar con el profesor y entonces, por ejemplo, va a plantear un punto, el profesor se lo va a responder, el alumno va a tener una posibilidad de interpelarlo, etc. Eso es muy del paradigma constructivista. Pero también tiene que llegar un momento en que el profesor le diga, mira, ¿sabes qué? Ese argumento que dijiste, por ejemplo, no está correcto porque, supongamos, citaste mal un suceso histórico o ese suceso histórico no pasó así o ese concepto que tú estás utilizando, a lo mejor pensando en un tema más filosófico, ese concepto no es el concepto correcto que dio tal autor. Entonces, esa dimensión también tiene una dimensión un poco más rigurosa y un poco más unidireccional. O sea, uno tiene que, como profesor, eventualmente, llegar al momento de corrección del alumno y decirle, mira, tu argumento, por ejemplo, está mal planteado por tales y tales razones. Entonces, ahí viene la parte de aconsejarlo y decirle, mira, si tú quieres plantear bien el argumento que tú estás queriendo definir, básate en esto o usa tal concepto o lea tal autor. Por eso digo que no puede ser ni un extremo de lo uno ni un extremo de lo otro porque no puede ser que el alumno sea completamente libre sin tener ninguna pauta ni ningún método porque el alumno obviamente está aprendiendo cosas que a lo mejor no sabe. Pero tampoco puede ser el otro extremo de simplemente enseñarle al alumno lo que tiene que decir sin que el alumno haga el ejercicio de reflexionar sobre lo que tiene que decir. En ese sentido, hay una cosa por lo que has comentado al principio que es ese cambio, esa transformación que es más que dar una lección que trata de introducir un tema controvertido o controversial como tú comentas y a partir de ahí se inicia esa discusión dentro del aula. Yo lo que me pregunto es en el momento en el que introducimos ese tema, ¿cómo gestionamos la conversación para que esa conversación sea una conversación realmente profunda o que ayude al alumnado a ver distintos puntos de vista? ¿Cómo podemos llegar a eso? A que no simplemente sea una expresión sino que sea algo mucho más elaborado. Claro, el estudiar la argumentación la verdad es que te ayuda precisamente a esto porque te entrena para identificar las condiciones en las cuales un argumento se presenta correctamente. Entonces, el buen docente, el buen profesor tiene que estar preparado para, por ejemplo, cuando introduce el tópico controversial el alumno le va a decir mire profesor, yo creo esto. Y a lo mejor ese alumno va a confundir o a mezclar o a combinar o a ser impreciso en una serie de formulaciones que está tratando de realizar para lograr su argumento. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Tiene que recoger eso que el alumno le está diciendo, esa inquietud que nace desde el alumno y ser capaz de identificar las condiciones en las cuales ese argumento sería correcto. Entonces, por ejemplo, si el alumno dice no, yo creo, por ejemplo, que nuestro país no es independiente porque vivimos en un mundo globalizado y estamos sometidos al imperio de las comunicaciones por inventar algo. El docente tiene que tomar eso, recoger esa inquietud y decirle ya, mira, para que tú puedas plantear correctamente ese argumento, por ejemplo, tiene que haber una vinculación entre tu concepto de independencia y tu concepto de globalización. Entonces, si tú quieres plantear ese argumento, por ejemplo, lee a tal autor o busca tal concepto que precisamente hace la relación que tú quieres relacionar. Entonces, eso produce que el alumno, claro, se ve retroalimentado en el sentido de que nadie le dice que su opinión es mala o es tonta o es incorrecta. Él es libre de plantear su opinión, pero el profesor le aclara las condiciones en las cuales su argumento estaría bien planteado. Su argumento sería eventualmente correcto o razonable. Entonces, esa dinámica, esa interacción es la que creo yo que se tiene que producir entre profesor y alumno para que el profesor guíe la discusión sin, obviamente, monopolizarla, sin, obviamente, decir yo tengo la verdad y todo lo demás está equivocado, sino que recoger las inquietudes del alumno pero enrielarlas hacia cómo se tienen que plantear de manera correcta. Eso es como yo en mi experiencia he visto que se hacen buenas clases de argumentación en general. Y dentro de esa parte yo lo que me pregunto es, habrá profesores como tú decías al principio que tengan esas nociones básicas acerca de la argumentación pero ¿qué pasa con esos docentes que quieran utilizar el debate pero no tengan esos fundamentos argumentativos tan fuertes? ¿Cómo podemos ayudarles a que sigan utilizando esta herramienta? Mira, yo creo que yo lo planteo de la siguiente forma la argumentación tiene dos dimensiones una dimensión más bien técnica mecánica y una dimensión reflexiva así lo he expresado yo por lo menos la dimensión técnica es simplemente saber dar razones para apoyar una idea y eso la verdad es que una habilidad intuitiva o que por lo menos se desarrolla en naturalidad en todas las personas cuando aprenden a usar el lenguaje o si yo diría que en principio un profesor que es competente en cuestiones de aprendizaje de conocimiento y de razonabilidad tiene las competencias para poder enseñar esto ahora el punto siguiente es saltar a la dimensión reflexiva de la argumentación que es cuando nosotros hacemos una justamente reflexión sobre nuestro propio conocimiento y nuestra propia acción y nos preguntamos si esa acción o esa argumentación en este caso fue razonable o no y para eso tenemos que tener criterios estandarizados para identificar buenos y malos argumentos y eso requiere entonces un aprendizaje tal vez un poco más sistematizado tal vez más teórico tal vez más abstracto y eso se puede lograr bueno básicamente leyendo a los autores clásicos yo recomiendo en general la lectura de Stephen Tullman de Ralph Johnson y Anthony Blair que son dos autores que hablan de lógica informal y sobre todo la lectura del profesor Franz van Emmeren que es el autor principal de la pragmadialéctica holandesa que precisamente sistematiza o normativiza la disciplina y el quehacer argumentativo y luego ahí lo complementarás obviamente con todo lo que venga de tu cosecha y de tu interés digamos los autores que a ti te interesen las disciplinas que quieras fomentar pero esta dimensión reflexiva se aprende creo yo teniendo un conocimiento teórico sobre modelos de argumentación teorías de la argumentación esquemas argumentativos estructuras argumentativas ese tipo de cosas y dentro de lo que comentas Mauricio habla de los buenos argumentos y los malos argumentos podríamos entender un poco más cuáles son las características del buen argumento de cara a ayudar a esos docentes que quieran iniciarse en la lectura de todos los libros que nos has comentado claro lo que pasa es que hay una discrepancia dentro de la teoría de la argumentación precisamente porque las teorías de la argumentación argumentan para defender cuál es el mejor argumento y eso produce una paradoja porque hay que saber argumentar para saber cómo uno argumenta y eso es muy muy particular pero dicho eso yo diría que para identificar buenos argumentos lo primero que hay que hacer es identificar qué teoría y por lo tanto qué tipo de expectativas yo tengo sobre el que hacer argumentativo porque es muy distinto que yo tenga una concepción por ejemplo de la verdad como una verdad que hay que descubrir que hay que identificar mediante argumentos válidamente digamos lógicamente válidos que es muy distinto a una visión por ejemplo más relativista que sostenga que la verdad simplemente se construye por la persuasión que yo hago de mis auditorios entonces yo diría que acá hay tres esquemas o tres grandes grupos de teorías que plantean qué es un buen argumento la lógica la retórica y la dialéctica desde el punto de vista lógico un buen argumento es aquel que sigue algún tipo de patrón normativo estandarizado ya sea el patrón clásico de la lógica deductiva y logística o el patrón más moderno de la lógica informal que plantea criterios de razonabilidad plausibilidad aceptabilidad etc. otra teoría en la teoría retórica que simplemente plantea que un buen argumento es el argumento efecto es decir es el argumento que logra persuadir a la persona que me está escuchando de que crea lo que yo creo o haga lo que yo le he propuesto entonces la retórica suele no tener criterios normativos suele simplemente ser un aspecto funcional a que tu argumento sea un buen argumento para esa persona y por último la dialéctica que plantea que los argumentos o los buenos argumentos se identifican resolviendo resolviendo la disputa pero resolviendo la disputa de manera razonable teniendo a la vista una serie de reglas que maximizan la posibilidad de que entre todos los participantes se haga una resolución razonable de la disputa el mejor ejemplo de esto es como cada teoría entiende la falacia porque muchos profesores por ejemplo manejan el concepto de falacia pero el concepto de falacia depende justamente de la teoría en la que yo estoy inserto la lógica por ejemplo entiende que la falacia es un error de patrón argumentativo cuando no se por ejemplo estructura correctamente el silogismo ahí hay una falacia la retórica no tiene un concepto general de falacia pero si pudiéramos extender el concepto diríamos que para la retórica una falacia es un argumento estratégicamente incorrecto el ejemplo que yo siempre pongo es por ejemplo ir a misa y hablar del ateísmo sería estratégicamente incorrecto porque la audiencia no estaría dispuesta a aceptarlo y en cambio la falacia en el aspecto dialéctico tiene que ver con no respetar reglas de igualdad entre todos los participantes para que todos los participantes puedan intervenir correctamente y ser parte de la resolución de la disputa entonces por ejemplo la censura podría ser una falacia si es que se le impide a una parte hablar libremente o el típico caso es la falacia de hombre de paja cuando se distorsiona lo que dice el contrario para para digamos derrotarlo de manera más fácil entonces ahí hay que tener claro que uno tiene que situarse en una filosofía argumentativa y eso significa por tanto tener una comprensión sobre qué rol juega la argumentación en nuestras prácticas y relaciones colectivas y dentro de esta distinción entre la tipología de argumentos y cómo cada uno de esos tipos de escuela tiene un objetivo argumental diferente y cómo a partir de ahí tiene una visión de la realidad distinta yo lo quería conectar con como hemos empezado al principio la diferencia que hay entre utilizar el debate para ganar un torneo o utilizar un debate como una herramienta educativa y qué conexión crees que existe entre esos dos tipos de uso del debate y estas distintas corrientes argumentativas sí yo creo finalmente que la elección digamos de los fines o de las funciones para las cuales se va a implementar la argumentación tiene que ver finalmente con una posición filosófica tanto del profesor como de la comunidad o sea una visión lógica creo yo una visión tal vez un poco más de la lógica clásica Aristóteles Santo Tomás de Quino pensaría en el fondo que la verdad es algo que nace a priori y que hay personas que están en lo correcto y personas que no están en lo correcto entonces la misión es llevar a las personas desde lo incorrecto a lo correcto entonces creo yo que una visión lógica dura extrema es mucho más cerrada en cuanto a la posibilidad de que los alumnos co-construyan el conocimiento digo co-construyan porque lo construyen colectivamente por el contrario una posición retórica entiende que hay pura instrumentalidad y entonces asume que el profesor por ejemplo tiene que persuadir a los alumnos de su verdad o de su punto de vista o que los alumnos persuaden al profesor de su punto de vista o viceversa y entonces asume simplemente que hay una especie de competencia a ver quién es más persuasivo eso creo yo se relaciona mucho con el debate como competencia ya estos torneos de debate si uno no se los toma en serio redundan digamos o decantan en entender el debate simplemente como una competencia de quien goza de más popularidad por así decirlo en el auditorio por último una teoría dialéctica yo diría que trata o pretende formar una comunidad en que las personas se reconozcan los unos a los otros como interlocutores válidos que entonces lo que tú tienes para decirme a mí yo tengo que hacerme cargo de ello obviamente eso no significa que tenga que estar obligatoriamente de acuerdo yo puedo refutarlo puedo observarlo pero tengo que sentirme interpelado por esa esa participación y viceversa cuando yo formulo algo el otro tienes que sentirse interpelado y proveerme razones de por qué lo mío lo correcto o incorrecto y viceversa entonces tiene relación finalmente con una visión de cómo el profesor entiende que él está situado frente al mundo y frente a sus estudiantes si él tiene una visión en la cual él está en lo correcto y los estudiantes equivocados pareciera una visión mucho más verticalista que otra donde el profesor por ejemplo se deja interpelar por los estudiantes y entiende que cuando los estudiantes les formulan afirmaciones o enunciaciones el profesor les debe una razón objetiva de por qué están bien o están mal o hace falta precisar ciertas cosas entonces es finalmente una visión filosófica del mundo es decir que como tú estabas comentando al final hay una finalidad y esa finalidad es el fin que tiene el docente es el que va a determinar el enfoque que va a tener en el aula yo cuando te escuchaba de todas maneras muchas veces pienso que no sé si son estructuras muy verticales y rígidas o son más transversales en determinado momento puedes utilizar la dialéctica luego utilizar la retórica si piensas que son escuelas excluyentes o que todo lo contrario que ahí hay una una catarsis donde se juntan todas y mira yo creo que en lo abstracto son escuelas excluyentes en el sentido de que su visión de mundo y su visión de lo colectivo tiende a ser opuesta pero obviamente vivimos en el mundo real y no vivimos en un mundo abstracto donde las ideas simplemente flotan en el aire sino que en el mundo real como tú dices tenemos que combinar muchas veces estrategias de distintos ámbitos entonces por ejemplo un buen orador es un orador que habla que dice lo correcto o que dice aquello para los cuales tiene razones de creer pero también es estratégico en el sentido de que busca la mejor forma de presentar su discurso para que por ejemplo sea correctamente comprendido sea aceptado entonces hay una especie de mezcla pero claro que se da en la mundaneidad del mundo real pero si uno lo lleva a sus extremos claro filosóficamente hablando son concepciones de mundo distintas porque suponen una noción de verdad distinta vale y dentro de todo lo que estamos hablando y una vez hemos entendido la importancia del fin lo que entiendo es que yo como docente lo que tengo que entender es cuál es el fin que yo persigo cuál es mi idea y a partir de ahí eso va a influir en el modo en el que yo voy a interactuar con el alumnado que como tú comentas al final cada una de ellas en el fondo son bastante absolutistas es decir que no son transversales sino que realmente esa finalidad es clara y a partir de ahí nos dirigen lo que yo me pregunto es volviendo a esa como tú decías al principio que tenía que haber una sistematización dentro de lo que es la parte de la práctica lo que es enseñar el debate utilizar el debate como herramienta pedagógica no sé dentro de esa sistematización qué pasos son los que para ti son claves y fundamentales más allá de ese conocimiento que tú decías del profesorado de la base argumentativa cuáles son las claves para que se produzca ese proceso de aprendizaje para que se produzca ese proceso de enriquecimiento colectivo a través de la práctica del debate claro mira cuando cuando yo hice la investigación que finalmente derivó en el libro sobre debate que tengo hubo un profesor que me comentó un concepto que a mí me hizo bastante sentido que era la curva de aprendizaje y él notaba que la curva de aprendizaje es muy rápida en los primeros en los primeros pasos por así decirlo entonces él decía que por ejemplo un alumno que todavía no ha debatido nunca y un alumno que ha debatido una o dos veces se produce una transformación muy radical ¿en qué se produce la transformación radical? principalmente en la cuestión de la personalidad y la cuestión de su posición en el mundo ¿a qué me refiero? a que el alumno que nunca ha participado en debate y que en su modelo escolar lo único que ha hecho es recibir información recibir conocimiento y memorizarlo entiende que su posición en el mundo es una posición pasiva una posición de receptor de conocimiento y cuando lo hace debatir por primera vez él se convierte de inmediato en un agente activo él comprende que él puede formular opiniones y va a haber alguien que le va a decir mira voy a escuchar tu opinión y voy a referirme a tu opinión y eso en cuanto a actitud y en cuanto a semblanza de cómo pararse frente al mundo transforma radicalmente las cosas yo diría que el primer paso es simplemente abrir la conversación abrirla y permitir que los estudiantes se manifiesten aunque digan cosas que a lo mejor desde un punto de vista más riguroso no nos parecen correctas pero que lo digan y luego el segundo paso es finalmente enrielarlos teniendo obviamente una digamos formación teórica filosófica adecuada para que esos argumentos que los alumnos formulan puedan ir siendo cada vez más pulcros y mejor logrados digamos en su contenido en su forma de realización etcétera yo diría estos dos pasos pero el primer paso es súper automático cuando tú tienes una dinámica de clase por ejemplo cuando al alumno le dices mira vamos a hacer una conversación pero yo quiero que tú partas por ejemplo exponiendo tu opinión sobre tal tema exponiendo tu opinión sobre por ejemplo la globalización y haces que pase adelante pase a la pizarra y exponga y después le haces comentarios sobre su exposición eso al alumno le transforma radicalmente su mentalidad y su modo de ser entonces esa estrategia creo yo es muy rápida y muy automática para producir un cambio de mentalidad en los alumnos el paso que viene después es más lento porque es lento el proceso de aprendizaje que te lleva desde opiniones más bien genéricas más bien imprecisas hasta una opinión ya más más centrada y yo diría que claro eso también se relaciona con la madurez de los estudiantes la madurez propia digamos de su edad o sea a medida que van creciendo y a medida que se van nutriendo del mundo también que los rodea van afinando sus percepciones y sus apreciaciones sobre el mundo entonces esta segunda curva es un poco más plana ya que hoy día está de moda mucho hablar de las curvas planas y todo esto bueno la curva de aprendizaje se pega un salto muy grande en los primeros días pero después claro tiende a aplanarse un poquito en el sentido de que es un poco más difícil caminar hacia la rigurosidad intelectual pero obviamente no por eso vamos a dejar de intentarlo por cierto sí está claro que no no se puede dejar de intentar vale no simplemente estaba leyendo uno de los comentarios que aparecen en las redes que comenta María José desde YouTube que está muy de acuerdo contigo en que el debate es transformador y sí que la semana pasada estuvimos con Marga que también nos hablaba de la transformación que ejerce el debate con el alumnado y quería desde tu punto de vista cuáles son los elementos transformadores que tiene el debate para el alumnado mira yo creo que se transforma en varios sentidos y en varios sentidos en algunos que incluso para la institucionalidad pueden ser hasta incómodos yo creo que se transforma en el sentido de que cuando el alumno adquiere esta nueva posición en el mundo pasa a ser un alumno también propio de la edad de los alumnos yo diría de la siguiente manera es un alumno crítico y es un alumno escéptico y nótese que yo digo que estas dos cosas son distintas cuando digo crítico es que el alumno se acostumbra a que las cosas no son porque sí sino que tienen que serlo porque hay una razón que lo fundamenta entonces el alumno espera que el resto de las personas incluyendo su profesor sus autoridades incluso hasta sus padres le digan por qué tiene que adoptar una decisión o por qué tiene que comportarse de cierto entonces eso es muy importante porque es crítico pero claro también es escéptico en la medida en que empieza a subir sus estándares de rigurosidad y empieza a decir oye esto que me dijeron no vale la pena lo desecho oye esto que me enseñaron no está bien fundamentado también lo desecho y se empieza a convertir quizá si no tenemos cuidado obviamente en una guía tal vez un poco más ética moral se empieza a convertir en una posición hostil frente al conocimiento institucionalizado se le dice no eso no me satisface no me gusta lo desecho eso no es suficiente para mí también lo desecho y hay que en el fondo ir trabajando la idea de que el alumno mantenga su criticidad pero no se convierta derechamente en un escéptico que no está de acuerdo con nada y simplemente se convierte en una especie de nihilista argumentativo que no digamos aprecia nada y no es capaz de unirse a nada y ahora ¿por qué digo la transformación en su sentido institucional y yo diría incluso político? y esto va de la mano con una anécdota que también muchas veces la comentamos con Claudio Fuente cuando se hizo acá en Chile el primer torneo nacional de debate que fue auspiciado por el Ministerio de Educación Chileno todo el mundo estaba muy contento y lo encontraba una iniciativa muy bonita muy enriquecedora pero vino el año 2005 y la final del año 2005 fue un tema súper específico sobre educación pública y la calidad de la educación pública entonces aparecieron muchos personajes digamos muchas personas muchos alumnos que llamaron poderosamente la atención el año 2006 en Chile yo no sé si ustedes tienen conocimiento de esto pero el año 2006 en Chile se produce lo que acá se conoce como la revuelta de los pingüinos a los pingüinos se les dice afectivamente a los estudiantes secundarios por el color de su uniforme que es negro blanco y gris entonces parecen pequeños pingüinitos caminando entonces la revuelta de los pingüinos fue un momento en que los estudiantes se movilizaron socialmente a través de manifestaciones públicas y a través de la la toma como le decimos acá de los liceos o sea ellos se se quedaron dentro de los liceos expulsaron a los profesores y dijeron vamos a tomar el liceo hasta que no se tomen medidas para mejorar la educación pública entonces fue una cuestión que paralizó al país o sea estaban la mayoría de los colegios en Chile estaban tomados y había un grupo de voceros o representantes que lideraba las discusiones con el gobierno para que se acabaran las tomas y volviera entre comillas la normalidad y lo que nos llamó la atención a los que participamos en debate es que los que participaron en debate en 2005 debatiendo sobre educación al año siguiente eran los representantes de este movimiento social pingüino que cuestionó las bases de la educación pública entonces Claudio Fuente me decía claro ahí se produjo una politización de los estudiantes algunos podrán estar de acuerdo otros podrán no estar de acuerdo pero ese es el potencial transformador que tiene o sea decirle al estudiante que él es capaz de tener una voz pública autorizada para referirse a cuestiones que a él y a su realidad concreta le importan y hay que ver digamos en qué medida los poderes públicos van a reaccionar a eso y van a estar dispuestos digamos a canalizar eso o simplemente lo van a bloquear y lo van a cortar de raíz porque ahí en ese sentido comentas ese equilibrio entre el desarrollo de la parte crítica y el desarrollo de la parte más escéptica y la necesidad de equilibrio ¿alguna receta para poder alcanzar ese equilibrio? ¿cómo se gestionan esas dos partes bajo tu punto de vista? Uy las recetas siempre son complicadas porque es raro encontrar digamos mire haga esto de esta forma y siempre le va a funcionar pero yo diría que no hay que perder de vista que la argumentación si estamos hablando de una posición frente al mundo que es como mi visión filosófica de la argumentación a lo largo de toda esta conversación también hay que tener en cuenta que eso también pasa por motivos psicológicos morales e incluso emotivos o emocionales o sea el alumno no puede perder de vista por ejemplo el saber canalizar correctamente su emoción y entender por ejemplo que cuando un profesor no está de acuerdo con él no es una cuestión de que le esté llevando la contra o que haya que en el fondo negar o cancelar a ese profesor porque me da mucha rabia que no piense como yo hay que tratar de canalizar esa emoción que es una emoción hasta cierto punto sana o sea el alumno quiere manifestar lo que él piensa pero hay que tratar de claro canalizarla y expresarla adecuadamente para que la comunidad finalmente no se rompa para que no se produzca este escindimiento total entre el profesor y el alumno que finalmente no puedan dialogar yo como lo he visto y he visto a mis alumnos he visto a mi incluso a mis colegas como tratan estos temas y precisamente el tema también pasa por una guía moral ética y emocional que el alumno no crea que se argumenta desde la rabia desde la ira desde la negación del otro sino que se argumenta un poco más desde quizás la razón quizás un poco más la frialdad pero también un poco desde la conciencia y no solamente desde la emoción en un sentido negativo yo creo que por ahí va el tema de poder equilibrar al crítico y al escéptico el escéptico es el que termina tan desilusionado del mundo que desecha todo el mundo y eso creo yo ese extremo no se puede caer y es una cuestión creo yo emotiva la que lleva finalmente a esa situación muchas gracias Daniel parece que tiene una pregunta adelante muchas gracias ¿cómo estás? ¿cómo estás Mauricio? muchas gracias por tu un gusto saludo acá en Tofagasta Chile bueno que si nos recuperan estamos recuperando un temblor anoche así que muy fuerte pero estamos acá mira primero te hago una consulta ¿cuál sería la mejor estrategia para motivar a los estudiantes para enseñar el debate? porque sabemos si bien es cierto bueno yo soy profesor también tengo alta experiencia en debate pero según de tu experiencia ¿cuál es la mejor estrategia para motivar a los chiquillos para que se interesen en lo que es el debate y el pensamiento crítico y cómo a su vez mejorar los aprendizajes significativos en cada una de las materias contenidos porque si bien es cierto hay cosas en el alumno ahí tenemos todo tipo de estudiantes de acuerdo a la capacidad que tienen cada habilidad cognitiva pero sin embargo hay que buscar las mejores estrategias entonces y por ejemplo hay un niño o un estudiante que le cuesta hablar que no se atreve a mostrarse en público no se atreve a hacer muchas cosas entonces que te quería preguntar eso ¿cuál sería según tu parecer la mejor estrategia más adecuada o para enseñar el debate el pensamiento crítico y mejorar esas estrategias esas habilidades cognitivas que tienen los estudiantes eso era mi consulta y felicitaciones y agradezco también a la fundación educativa Actívate de España por vuestra invitación muchas gracias bueno muchas gracias a ti por tu pregunta es efectivamente muy muy enriquecedora muy importante bueno yo lo primero que diría es que como diría McIntyre las instituciones funcionan porque se ofrecen bienes externos entonces ¿cuál es la motivación más rápida de un alumno? ofrécele un premio porque si gana le va a ir bien y lo va a encontrar entretenido y de hecho pienso auto reflexiono de mí mismo las razones de por qué yo me metía a debate o por qué participaba en los torneos de debate y eran razones que claro para un niño de primer año de secundaria primer año medio son razones que ahora nosotros diríamos hoy que banales pero para mí eran motivantes en su momento y que eran por ejemplo tener un tiempo fuera de clase y compartir con otra gente entonces para mí eso era muy gratificante tener por ejemplo un espacio en que nos juntamos la profesora nos traía unos sándwiches y comentábamos temas que a lo mejor no se comentaban en clase que a nosotros nos parecían más interesantes a mí personalmente me interesaba también como la motivación por ganar y por decir hoy me fue bien en este torneo como que en algún sentido sentía que eso me validaba entonces como te digo una primera estrategia muy rapidita muy a lo mejor que puede enganchar a alumnos más pequeños es ofrecerle estos pequeños digamos incentivos para que los alumnos se atrevan a participar ahora obviamente que cuando empiezan a funcionar estos debates y los alumnos empiezan a interiorizarse con ellos hay que tratar de hacerles de transmitirles la idea de que esto es un beneficio también para ellos en un sentido no solamente un beneficio inmediato económico o de futuro laboral sino que un beneficio para ellos como personas que en el fondo terminan cultivando una disciplina y yo diría hasta un arte de la argumentación que precisamente los realiza mejor a ellos como personas como ciudadanos etcétera ahora yo creo que dado los contextos sociales también uno tiene que ir tanteando el tipo de personas que son yo creo que por ejemplo que hacer debate en los años 90 en Chile era muy difícil porque como tú te acordarás en los 90 se decía que los jóvenes no estaban ni ahí que era la típica frase no como de Marcelo Ríos que no estaban ni ahí para los españoles que nos escuchan no estar ni ahí es como no tener interés con nada entonces yo me imagino que en los 90 debe haber sido muy difícil querer motivar a un chico por ejemplo de secundaria de primaria a participar en debate en cambio ahora los niños quieren tener sus ideas políticas o sea yo me acuerdo que hice una clase o sea hago de hecho una clase en una iniciativa en la municipalidad de Recoleta y yo tenía a nuestra pequeña le decíamos nosotros nuestra pequeña Greta Thunberg porque era una chica como de octavo básico que quería participar en debate porque ella se consideraba ecologista y animalista entonces quería aprender a tener mejores argumentos para defender su posición ecologista y ambientalista entonces ese tipo de cosas creo yo que se destacan y aparecen y uno dice acá hay una motivación o sea los niños ahora quieren tener una voz propia y nosotros lo vimos a propósito del famoso estallido social del año pasado cuando incluso en muchas actividades se hacían por ejemplo cabildos para niños en que los niños expresaban desde su inocencia desde su punto de vista qué encontraban bueno de su país qué encontraban malo de su país y tenían ganas de participar entonces yo creo que ese contexto social hace que hoy día tengamos alumnos más motivados y motivarlos en ese sentido también a decirles mira si tú te metes a un curso de debate o un taller de debate vas a poder por ejemplo tener mejores herramientas mejores argumentos argumentos más sólidos no solamente para que ganes y que es como hoy el que sabe más de este tema sino también para que en el fondo motives a tu comunidad te sientas parte de ellos puedas realizar acciones políticas puedas participar en el fondo de tal vez un cambio social más fundamental entonces yo creo que hay que saber leer bien el contexto en que los alumnos están y las motivaciones desde ellos mismos desde lo más simple como un premio que uno le pueda dar por haber ganado un torneo de debate hasta una cuestión más profunda de cómo ellos entienden su relación con el mundo con la vida con la sociedad con la comunidad que al final para eso está creo yo el debate para enseñarles a los niños a que su comunidad es algo relevante para ellos Pues Mauricio la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo y antes de despedirnos sí que me gustaría si tuvieras que mandar un mensaje a la comunidad de docentes que están planteándose la posibilidad de introducir e incluir el debate dentro de su práctica habitual en el aula ¿qué sea lo que les dirías? Yo les diría lo primero atrévanse o sea cuando están en la duda de si esto funcionará o no funcionará yo les diría atrévanse yo creo que en el 99% de los casos se van a llevar una sorpresa positiva o sea los estudiantes están deseosos de participar de intervenir de argumentar y cuando quieran hacer una dinámica como esta lo más probable es que les genere buenos resultados y lo segundo es básicamente que usemos este debate como una herramienta no solamente en el sentido instrumental como lo comentábamos antes de ganar el torneo por ganarlo sino que valorarlo como una herramienta que dice algo respecto al tipo de comunidad que somos o sea en la medida en que nos volvemos más deliberantes más comunicativos más que tratamos de solucionar nuestros problemas de manera más razonable estamos en el fondo contribuyendo a una comunidad más democrática y ustedes como docentes precisamente pueden ser parte de esa transformación o de ese continuo hacia una sociedad más abierta y más comunicativa en su modo de ser de practicar y de tomar decisiones colectivas eso creo yo que es lo más importante que me gustaría transmitirle a los docentes atreverse Muchísimas gracias Mauricio por tu tiempo y por compartir tu conocimiento y simplemente para despedirnos decir que la siguiente sesión de experiencias será el próximo 17 de junio y tendremos con nosotros a Mirta Aguirre pues Mauricio desde aquí desde España un saludo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos Gracias a ustedes cuídense y nos vemos Muy bien muchas gracias